¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás aquí visitando este canal, no se te olvide de suscribirte para que puedas recibir más tips y más videos de estos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer crecer su cabello de una forma muy rápida y también les voy a dar unos tips para que sea un poquito más saludable porque eso es muy importante al momento de querer crecer el cabello. Y es importante que también lo mantengan, sepan qué cosas hacer para mantenerlo saludable. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera recomendación es obviamente la dieta. Todos te van a decir esto, toma mucha agua, come saludable, bla, bla, bla. Pero mejor les voy a decir qué comer para que ustedes conozcan qué comidas son las que ayudan a hacer crecer el cabello. Ahorita en un momentito se los digo, pero la recomendación número uno, obviamente dieta saludable. Coman saludable, tomen mucha, mucha, mucha agua. El tip número dos, tienen que dar un masaje en el cuero cabelludo de menos cinco minutos. Entonces, entre más tiempo, mejor, pero con cinco minutos basta y háganlo antes de irse a dormir. Pueden poner aceite de oliva o castor oil, que creo que se dice aceite de castor, no sé. Se los voy a escribir aquí abajito. Pero esto ayuda bastante, bastante a la circulación del cabello. Tengo un comezón. A la circulación del cabello. Háganlo por toda, toda su cabeza de esta manera. Háganlo por la noche. Ya sé que puede ser tedioso, pero chicos, esto les va a ayudar cañón a crecer el cabello. Esto es el secreto para que crezca su cabello. La forma en cómo, bueno, esto y entre otras cositas, pero esto es muy, muy importante. So, háganse un masajito, muy, muy importante. Ah, el aceite, déjenlo por la noche y ya se pueden bañar en la mañana. El tip número tres, ahí les va las comidas. Necesitan comer, no todos los días, pero sí háganlo muy seguido. Entre más seguido, mejor. Salmón, aguacate, nueces o nuts como cacahuates. Siempre recomiendan los nueces porque tienen muchos, muchos beneficios. Y otro muy común sería la yema, la parte amarillita del huevo. Estas comidas tienen un tipo de vitamina que ayudan a fomentar el crecimiento del cabello. Así que no se les olvide comer lo más seguido que puedan de estas comidas que les acabo de mencionar. El tip número cuatro es agregar una mascarilla que fomente el crecimiento del cabello. Hay varias mascarillas, por ejemplo, hay unas de tomate que ayudan, de aceite de oliva, de huevo, de aloe vera, de... Ah, no recuerdo lo otro, pero son varias. Hay varias cositas que te ayudan a hacer crecer el cabello, pero nomás te voy a enseñar dos que son muy sencillitas y son muy como que... Ahí las tengo en mi refri, las voy a hacer ahorita mismo ya. Pero quédense al final del video para poder mostrarles cómo hacerla y cómo prepararla. El tip número cinco, ahora les voy a enseñar algunos cuidados que ustedes necesitan hacer en su vida diaria para que puedan cuidar su cabellito. Así que una de las cosas es proteger su cabello del calor. Esto, chicos, es muy, muy importante. Ya sé que en todos los videos de las chavas que les enseñan a la Seattle y bla, 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 todo el mundo te va a decir, oh, cuida el cabello. Pero también, si, por ejemplo, si estás en México y hace mucho calor o si estás en la playa, trata de llevarte tu botecito de protector para el calor y póntelo. No creas que nomás al planchártelo te lo va a dañar. También el sol daña el cabello, aunque ustedes no lo crean. Te va a ver más saludable y, por supuesto, que va a fomentar más el crecimiento. Cuiden su cabello del sol, no es broma. Otra recomendación es no lavar el cabello tan seguido. Ya sé que muchas quizá hagan ejercicio y digan, oh, ¿cómo no voy a lavar mi cabello? Dos días que vayan a hacer ejercicio, laven su cabello después de que vayan al gimnasio. Espero que me entiendan. Pero traten de no lavarlo todos los días. Así que, por ejemplo, cinco días a la semana. El lunes haces gym, el miércoles también y el viernes. Así que lava tu cabello lunes, miércoles y viernes. Y ya el martes y el jueves trata de usar una gorra o algo para que no se moje. Lo puedes mojar, pero mientras no le agregues acondicionador o shampoo, químicos. Porque los shampoos y todo eso son químicos. Así que entre menos cosas que le puedas poner durante la semana, mejor. Pero la razón por la cual les digo que no se lavan el cabello todos los días es porque el cabello tiene aceites naturales que los ayudan a, que ayudan al cabello a mantenerlo como suave y sleek. No sé cómo traducir esto, pero sleek. Y esto ayuda a que el cabello se vea muy, muy bonito. Como les mencioné, no usen tantos productos. Sí es importante usar shampoos. También venden shampoos naturales a veces. Si puedes ir por ellos. De hecho, en México creo que te venden en unos tambos así. Hay varios tambos de shampoos. Y creo que muchos de ellos tienen más como cosas naturales que les echan. Si vas a las tiendas a comprarlos, que siempre compra uno. Esos tienen muchos químicos. No diciendo que yo no los uso. Yo uso mucho esos shampoos porque a veces es difícil conseguir shampoos naturales. Pero yo lavo mi cabello como dos o tres veces por semana y por lo tanto no le estoy agregando tantos químicos. Yo me lo lacio como una vez o dos veces al mes. Y cuando voy a tener alguna fiesta o un evento o algo, procuro alaciarlo ese día y ya durar como dos o tres días sin lavarlo. Y ya después lo lavo y pues con mi shampoo. Los únicos productos que yo me pongo es mi shampoo, mi acondicionador y el de este para protegerlo del calor. Otro tip es de que uses menos la secadora. Ya sé que muchas mujeres tienen este problema de que se bañan en las mañanas y quieren irse con el cabello seco. O bañarse después del trabajo o después de la escuela o antes de irse a dormir unas dos horas antes para que se pueda secar poquito su cabello. Séquenlo con una camiseta, no con una toalla porque eso les va a dar menos frizz y se va a sentir más padre al secar. Se va a ver bonito el cabello. So, traten de usar menos la secadora porque eso es muy dañino y muchas de las chavas lo hacen todos los días. Otro tip es agregar acondicionador que lo dejas puesto. Se llaman leave-in conditioners que básicamente significa que al momento de lavar tu cabello con shampoo te vas a poner un acondicionador y ya no lo vas a enjuagar. No se enjuaga este acondicionador y eso va a ayudar a que todo el día tu cabello se mantenga muy, 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 muy suavecito y se va a ver muy, muy natural. Se lo recomiendo muchísimo. Ya sé que les dije que traten de eliminar los productos, pero si están lavando su cabello de dos a tres veces por semana, entonces va a estar muy bien de que solamente usen un shampoo, un acondicionador y quizá para cuidar el calor y el producto para cuidar el calor, tu cabello del calor y nada más. Pero sí les recomiendo el leave-in conditioner. Y bueno chicos, ahora para la mascarilla, lo único que necesitan va a ser dos cucharadas de aceite de oliva, dos yemas de huevo y agua. No importa cuánta agua le pongan, le pueden poner un chorrito nada más. Van a revolver todos los ingredientes y después se lo van a aplicar esto en su cabeza. Van a masajear el cuero cabelludo de cinco a diez minutos. Y ya después amarren su cabello, déjenlo con una bolsita. Si no tienen de estos gorritos, pueden poner una bolsita. La verdad que no necesitan gastar en estas cosas porque a veces pueden ser caras. Pero puedes usar esto y ya después déjalo por veinte minutos. Déjalo ahí que repose unos veinte minutos, ponte a hacer qué hacer o tu tarea o lo que sea. Veinte minutos. Estoy aquí esperando que pasen los veinte minutos y estoy editando ahorita este video. Chequen. Miren. Y miren mi cara. Este pedacito va a ir ahí. Ya pasaron los veinte minutos. Vámonos a lavar el cabello. Y ya después te lo vas a enjuagar con tu shampoo. Te lavas bien el cabello después con tu acondicionador. Y es todo. Y no te lo vayas a secar. Deja que se seque natural. Así con una playera te lo secas. Y es todo. Esa es una mascarilla. Y la siguiente mascarilla que es muy muy sencilla es el aceite de oliva. Si no tienen, traten de invertir. Venden unos botecitos chiquitos. Les recomiendo mucho mucho el aceite de oliva. Esto es buenísimo para el cabello. Igual lo que tienen que hacer es agarrar poquito en las manos y metérselo así entre el cuero cabelludo y masajear por cinco a diez minutos. Esto, aparte de que se va a sentir muy rico después del masaje, va a haber mucha circulación en su cabello y esto va a fomentar a que crezca el cabello. Pero cualquiera de estos dos mascarillas en un mes, les juro que en un mes van a notar una grande diferencia. Ah, pero espéreme, espéreme. Las mascarillas se van a aplicar de dos a tres veces por semana. Así que el día que te vayas a lavar el cabello, trata de hacer la mascarilla. Y recuerda que nomás lavar tu cabello de dos a tres veces a la semana. Ya sé que ya van como tres veces que se los repito, pero háganlo, háganlo, háganlo. Y apliquen esta mascarilla mientras estén haciendo otras cosas, mientras arreglan su ropa o lo que sea que vayan a hacer para bañarse. Y ya cuando se van a bañar, ya se enjuagan. Quiero enviar un saludo a Bielka Araceli Moreno, a Carmen Barrera de Huerta, Fatih Gómez, creo que la he enviado muchas veces a Fatih, pero no importa. A Pata Galactica, a Huge Kawaii, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Huge or Huge Kawaii. Kawaii. Y a Daphne Mariam Javier. Chicos, los quiero mucho, recuerden que si quieren un saludo, solamente comentenlo aquí abajito y yo espero que en el próximo video les pueda enviar saluditos. No se les olvide seguirme en mi Instagram, ahí estoy subiendo unas fotos muy muy padres de viajes y de cositas. Y también no se les olvide seguirme en Facebook porque ahí estoy posteando todos los videos que voy haciendo, absolutamente todos, y así no se los vayan a perder. Chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide comentar y díganme si ustedes tienen otro tipo de mascarillas, otras cosas que han hecho ustedes para que les crezca el cabello y para que sea más saludable, así para ayudarnos entre todas, darnos los tips. Chicos, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente. Chau. 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 ¡Suscríbete!